Gózate con nosotros en el Cayuco Pityuay, rimando hacia la fe, esperanza y caridad. Queridos hermanos, nos encontramos aún aquí en el campo San Juan Pablo II de Metro Par en Ciudad de Panamá en esta Jornada Mundial de la Juventud, la primera jornada centroamericana. En estos momentos nos encontramos con nuestros queridos hermanos de Nicaragua. Señores, quería encontrarme hace tiempo con este personaje que también nos sigue en las redes. Brian Bracamonte, bienvenido a las cámaras del Cayuco Pityuay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Bracamonte, vengo de San Juan de Oriente, Masaya, Nicaragua. Bienvenido. Brian, ¿qué te ha parecido estos días que has llegado a esta jornada? El pueblo panameño y cómo se ha dado este peregrinar acá en este país. Bueno, la verdad es que sí que se han lucido los panameños. Nos han recibido requete bien. Sinceramente se han ganado mi corazón en dos días. Nos han atendido súper, súper, súper bien. ¡Qué bueno! ¡Gracias por eso! Ahora, quiero hacerte una pregunta sobre Nicaragua. Sobre la crisis que está pasando este hermano país. ¿Cómo están viviendo? Y como un mensaje esperanzador, Brian, para todo tu pueblo, para que podamos entender que Dios sigue con la mano puesta en tu país. Pues creo que los jóvenes nos hemos decidido arriesgarnos a venir porque ha sido un gran reto conseguir el dinero. Pero lo hemos logrado. La verdad, hemos logrado salir de nuestro país. Muy orgullosos con nuestra bandera. Y pues, a pesar de que muchos jóvenes querían venir y no pudieron por la crisis económica, aquí estamos, representándolo a ellos. Y orgullosamente, como nicaragüenses, aquí estamos. Juntos como una sola iglesia, una sola familia que somos, con mucha esperanza. Sobre todo, confiando en Dios y en la Virgen Santísima. Así es. Una de las palabras que ha dicho el Papa hoy de María, que la Virgen María es una influencer. ¿Qué te ha parecido eso? Bueno, el Papa dijo varias frases como esa. Para mí me encantó una que nos dijo que el día de la bienvenida, que seamos puentes, que se construyamos puentes y que no construyamos muros. Y creo que los jóvenes nicaragüenses hemos construido puentes durante toda esta crisis económica y sociopolítica que hemos pasado. Creo que los jóvenes hemos empezado esta revolución. Que el Papa Francisco, yo recuerdo que él invitó a los jóvenes que fueran revolucionarios en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Él dijo, sean revolucionarios, construyan un mundo mejor, un mundo justo y fraterno. Y eso es lo que hemos empezado los jóvenes en Nicaragua. Hasta este momento, creo que vamos bien, vamos bien. Y tenemos la fe y la esperanza en Dios. Así es, la fe y la esperanza en Dios. Queridos hermanos que nos ven a través del canal del Cayuco Pity White. Y también estamos en colaboración con nuestros hermanos de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia y la emisora Minuto de Dios en el programa Evangelización Viva. Miguel Ángel Guerrero, desde acá, Ciudad de Panamá, en esta primera Jornada Mundial Centroamericana. Se despide, pero seguimos con más de todo lo que está pasando durante esta hermosa Jornada Centroamericana. No olvides seguirnos, arroba el Cayuco Pity White, en Instagram, Facebook y en YouTube.